Ponga mucha atención porque de repente cuando queremos vender un vehículo ya no sabemos de qué manera actuar para evitar que los delincuentes hagan de la suya. Si es que la policía cibernética alerta sobre una nueva modalidad de fraude para apropiarse de vehículos en venta, con la que los supuestos compradores hacen el trámite utilizando credenciales falsas, realizan el depósito mediante la banca móvil y a las pocas horas cancelan este depósito, por lo que los recursos desaparecen de la cuenta del vendedor, concretándose de esta manera el robo de las unidades. La policía cibernética de Coahuila advirtió sobre una nueva modalidad de fraude en la compra de vehículos, en el que los supuestos compradores realizan con identificaciones falsas el trámite y haciendo una transacción electrónica pagan al vendedor. Sin embargo, un par de horas después cancelan el depósito, por lo que el dinero desaparece de la cuenta de quien ya cedió los derechos de su automóvil, luego desaparecen con el dinero y con la unidad. Los delincuentes aprovechan para hacer esto el fin de semana, que los depósitos tardan incluso más en reflejarse, se presentan como clientes formales, en ocasiones hasta vestidos de traje para no levantar ninguna sospecha, y se llevan la unidad limpiamente, tras mostrar el depósito por medio de la banca móvil, mismo que se puede cancelar en un lapso de 24 horas, señaló Víctor Ortiz, jefe de la policía cibernética. Por la banca móvil puedes atirar 24 horas para quitarlo, si yo explico tú cancelas la operación, y no así fue el fin de semana, que los bancos no están tan alertas, es más fácil. Apenas el pasado viernes, un joven saltillense fue víctima de esta estafa, que lo despojó de su carro Mazda 3, el cual vendió a un cliente que lo contactó en Facebook, quien le comprobó la transferencia, y posteriormente retiró el dinero, por lo que la víctima intentó contactarlo, pero nunca respondió. Hay al menos tres casos de este tipo de fraude, en uno se llevaron una camioneta Ford 2014, cuyo valor ronda los 200 mil pesos, en otro, una veo 2019, que rebasa los 170 mil pesos. En ambos casos, la policía cibernética intervino para rastrear a los supuestos compradores, que resultaron estafadores, pues se identificaron como personas que ni siquiera existen. Muchas veces las cines que muestran son falsas, y ahí nos vamos a hacer el registro nacional de población con el renajo a nivel federal, pero realmente la persona no existe. Ante esta modalidad de delito, la recomendación de la policía es realizar la transacción personalmente en un banco, para que inmediatamente se pueda pasar el dinero físico del comprador a la cuenta del vendedor. Con imágenes de Armando Aguirre, y edición de David Rivas, Carlos Rodríguez, en Telezócalo.